Me emborracho Porque así es como me siento Más dichoso sin afanes ni besar Mi cariño es como el ave, como el viento Yo no debo más que a Dios este existir Me emborracho porque traigo sentimientos Vaciladas que son parte de vivir El rasgueo de una lira maltratada La que alegra la cantina donde voy Y mi mente de recuerdos va bordada Para hacerme lo borracho que ahora soy Sí, señores, esta es mi borrachera Como todas por la causa de un querer Ya sea buena, engañosa o embustera Por una hembra estoy dispuesto a padecer Y ya sea buena, engañosa o embustera Y ya sea buena, engañosa o embustera